Y ahora vamos a la noticia que sigue dominando el interés de la opinión pública mundial, la invasión militar rusa en Ucrania y la resistencia de un país entero en defensa de su soberanía y la condena mundial de esta agresión. Nos comunicamos hasta Washington, la capital estadounidense con Ryan Burke, investigador del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Le preguntamos sobre las consecuencias de esta invasión, el papel de China y la respuesta internacional a la invasión militar rusa en Ucrania. Y esto fue lo que nos dijo. Ryan, hoy es el sexto día de la invasión militar de Rusia contra Ucrania. La resistencia de Ucrania se mantiene ferozmente, pero al mismo tiempo Rusia está amenazando con un ataque militar a gran escala rodeando las principales ciudades. ¿Cuál es la perspectiva de esta guerra? ¿Un desenlace militar o hay alguna posibilidad de una salida política que frene una tragedia? Bueno, hemos visto una fuerte resistencia de los ucranianos. Yo creo que los ucranianos están ofreciendo un favor al mundo, al mundo libre, digamos, para que podamos recordarnos lo que es la libertad y por qué es algo muy importante. Los rusos ahora están bombardeando Kiev, la ciudad capital de Ucrania y también Kharkiv. Y yo veo desafortunadamente unos días muy difíciles en estos próximos días para los ucranianos porque yo me imagino que los rusos están muy confundidos y un poco enojados con sus planes para la guerra. Yo entiendo que el presidente Putin tenía un plan de un blitzkrieg, una invasión muy rápida y con suceso y con todo éxito y no ha pasado. Entonces, esta próxima fase de la invasión sin provocación de los rusos a Ucrania, me imagino que van a bombardear las ciudades y vamos a ver, en mi opinión, mucha destrucción y desafortunadamente muchas vidas en riesgo en esta situación. Algunos países europeos, incluyendo Alemania y países nórdicos, han ofrecido armamento a la resistencia de Ucrania, sobre todo armamento antitanque. ¿Cuál es el propósito final de esto? ¿Frenar esta invasión o apoyar una resistencia a una ocupación militar a largo plazo? Bueno, lo que hemos visto de la Unión Europea en un fin de semana es increíble, en mi opinión. Lo que hemos visto es, no sé, 12 nuevas posiciones de países europeos en su política exterior. Por ejemplo, Alemania y los países nórdicos, como hemos visto, es algo sin precedentes en 30 años de defensa. Es algo muy increíble. Y yo me imagino que el equipaje es para la resistencia ucraniana en este momento, porque el presidente Zelensky dijo que la resistencia necesita más equipaje, armas y dinero. Y me imagino que está para el momento, no para una resistencia, una guerrilla después de una derrota. Pero es para el momento, ¿no? Es lo que el presidente Zelensky dijo que necesita. Y es increíble y sin presidente lo que hemos visto de los países europeos. Hoy en Naciones Unidas se confirmó el aislamiento de la invasión de Rusia. En Rusia, 141 naciones condenaron la invasión, 5 la apoyaron, entre ellos Rusia, y 35 se abstuvieron. Pero Rusia no se detiene ante la presión diplomática. Esas pláticas que se abrieron entre Rusia y Ucrania, ¿qué perspectivas pueden tener en los próximos días? Bueno, es muy difícil. Yo no veo un camino atrás, desafortunadamente. Yo creo que el presidente Putin tiene en su mente la idea de Gran Rusia, que incluye a Belarus, Rusia y también, por supuesto, Ucrania. Y por supuesto, así que no veo un camino atrás diplomático, desafortunadamente, porque su meta con esta invasión es la conquista total de Ucrania y no veo un camino atrás. Además, en la historia de Rusia, con derrotas en la guerra, siempre hay revoluciones en Rusia. Piense un poco en la historia de Rusia. Y cada vez que Rusia sufrió una derrota en una guerra, hay una revolución en Rusia. Y por supuesto, el presidente Putin sabe la historia de su país. Y así que yo diría que el plan en este momento para los rusos es la conquista total de Ucrania. El presidente Biden dijo ayer en su discurso sobre el estado de la Unión que Putin no sabe lo que le viene, refiriéndose a las sanciones económicas, políticas, internacionales de la Unión Europea, de Estados Unidos y otras naciones, que muchos describen como sin precedentes. ¿Cuál puede ser el impacto real de estas sanciones en Rusia? Bueno, lo que hemos visto ahora es una caída de la economía de Rusia. Pero yo quería ver más, ¿no? En términos de más países, partes de esta arquitectura de sanciones contra Rusia. Y con referencia específicamente a los países de nuestra región, de América Latina. No veo una reacción, una posición suficiente contra esta guerra. Por ejemplo, claro, tenemos estos países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que mantienen lazos muy fuertes con Putin. Pero también lo que hemos visto es Brasil, México, Argentina, que perdieron, en mi opinión, una oportunidad muy fácil para dar un poco de liderazgo. En esta situación, para mí es muy blanco y negro, ¿no? Una invasión sin provocación contra la ley internacional y todo eso. Y Brasil y México y Argentina con sus posiciones neutras. Yo creo que perdieron una gran oportunidad para ofrecer a la región un poco de liderazgo en esta situación. Es lamentablemente, en mi opinión. Vamos a hablar más adelante sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero estas sanciones económicas, ¿puede Rusia evadirlas? ¿Tiene Rusia aliados? Ejemplo, ¿cuál es la posición de China en esta crisis? ¿Se ha abstenido de condenar o de apoyar la invasión? ¿China es un aliado de Putin o está jugando a sus propios intereses económicos y geopolíticos? Bueno, yo creo que los chineses siempre están jugando a su propio interés en todo el mundo. Y en esta situación, yo veo un poco de distancia entre Putin y Xi Jinping. Me imagino que en Pekín hay un poco de inestabilidad con esta guerra. Porque para Xi y lo que Xi se ve en este momento es el mundo juntos, los países del mundo libre juntos. La llamada orden internacional de Estados Unidos y Unión Europea, Australia, los países de Asia, juntos contra Rusia. Y yo creo que ellos están pensando, claro, en su posición estratégica. Y para ellos me imagino que es un desastre. Así que hay un pensamiento sobre Taiwán. Me imagino en este momento lo que sucedería en una situación muy parecida con Taiwán en unos años, por ejemplo. Y también me imagino que en Pekín hay un poco de pensamiento sobre la alianza con Rusia. Porque esto es un desastre en términos estratégicos para los chineses. Pero estas sanciones económicas, financieras, tecnológicas, el cierre del espacio aéreo de las empresas tecnológicas pueden tener un impacto interno en Rusia. Lo que se busca es fortalecer la disensión, debilitar a Putin. ¿Cuál es el cálculo político? Sí, lo que hemos visto es manifestaciones, 6,000, 6,500 personas que los rusos detuvieron como 6,500 personas en los últimos días. Será yo creo que más represión en los próximos días. En este momento no hay periódicos independientes en la red de Rusia en este momento porque no hay acceso a los independientes. Solo hay propaganda del Estado y será más represión. Pero sí, la estrategia, en mi opinión, es dar una oportunidad al ruso de Moscú o St. Petersburg. Van a la calle para protestar esta acción contra un hermano Estado. Un estado con mucha historia en la historia de Rusia, con mucha familia. Muchos rusos tienen familia en Ucrania, tienen raíces en Ucrania. Entonces, con más información a esta posibilidad de manifestaciones y un poco de inestabilidad para el presidente Putin en este momento. Y yo me imagino que hay un poco de pánico en Moscú sobre esta operación y la fuerte resistencia de los ucranianos en este momento. Estas sanciones internacionales que tocan toda la red financiera apuntan a los oligarcas rusos, a muchos tipos de atinglado empresarial. ¿Qué tipo de impacto podrían tener en los aliados de Putin en América Latina, Rusia, Cuba y Venezuela? Sí, yo veo que el asesor principal, Juan González, el presidente Biden, él dijo ayer que, claro, las sanciones van a impactar Venezuela, Nicaragua y Cuba con sus fuertes lazos a Rusia. Y con respeto a los bancos y a los lazos militares. Un ejemplo, PDVSA, la empresa del estado de Venezuela de petróleo, Petróleos de Venezuela, tiene un banco en Moscú. Y entonces hay una sanción ahora en su cuento en este banco en Moscú y no hay esta oportunidad de mover dinero entre entre bancos desde Moscú ahora con las sanciones contra Rusia. Entonces, sí, hay un impacto en términos de América Latina también. ¿Cómo se evalúan los anuncios de Rusia de fortalecer su cooperación militar y tecnológica con Cuba, Nicaragua y Venezuela? En algunos momentos han hablado incluso de eventuales emplazamientos militares. ¿Esto es una provocación política o representa una amenaza para América Latina, para Estados Unidos? Mira, yo creo que es una amenaza. Siempre los rusos piensan en términos estratégicos y en su estratégica militar hay una fuerte una fuerte conexión entre América Latina y su agresión en Europa. Lo que vimos con respecto a Georgia en 2008 es varias visitas de Rusia a la región antes de esta invasión. Por ejemplo, también varias visitas antes de la invasión de Crimea en 2014. Entonces, claramente hay una conexión entre la región y las acciones de los rusos en Europa. Hay dos teatros y en el pensamiento de los rusos hay una conexión entre ellos. Es decir, América Latina ofrece una oportunidad para aumentar o aprovechar un poco de su presencia en vez de su agresión en el teatro de Europa. Entonces, en el futuro, en el caso de que tenga éxito esta invasión de Rusia a Ucrania, podemos ver un poco de tropas y equipo militar de Rusia en Venezuela, Nicaragua o tal vez en Cuba para que ellos puedan cambiar sanciones o actos de presión económica por las tropas o equipo militar. Esto es el pensamiento de los rusos en términos estratégicos y con respecto a América Latina. Pero eso es volver a la crisis de los misiles de los años 60. Exacto, exacto. Es un muy fuerte lazo entre América Latina y la agresión de Rusia en Europa durante toda la historia. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.